Este viernes fueron incendiados 25 vehículos en 16 puntos del estado, 11 de ellos en la zona metropolitana de Guadalajara. En Maestros y Enrique Díaz de León, el chofer del camión quemado, declaró. ¿Se subieron en qué parte? Aquí mismo, aquí donde están. ¿Aquí te lo bloquearon? Sí, aquí nos bloquearon el paso. ¿Y le prendieron fuego? Sí. En Miguel Blanco y Camarena, un testigo comentó. Ya de cuenta que cuando todos empezamos a ver toda la cama que se corren, que era demasiado humo. Y se da cuenta que de gente no había nada, de gente no había nada y del chofer tampoco se vio. En Puerto Guaymas y Avenida Las Torres, otro testigo dijo. Ahora exacta no, pero no se supo. Yo cuando llegué ya estaba el camino encendido, ya prácticamente el cuerpo iba por fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!